llevo cinco años en homicidio le dice Brad Pitt y justamente él va a representar el quinto pecado que es la ira de hecho si nos ponemos más finos el nombre de David David Mills ambos nombres tienen las cinco letras perfecto acá hay algo, un poco lo que decía sumado a el personaje de Morgan Freeman le dice en los próximos siete días vas a hacer lo que yo te digo y siete también van a ser los pecados me digo como que va a correr esa carrera entre los siete días que le propone Morgan Freeman y los siete pecados que le propone John Doe entonces ahí es donde va a ocurrir esto de que el personaje de Brad Pitt va a oscilar entre uno y otro tengo que haber un chiste porque si en siete días se creó el mundo en siete días se lo van a destruir de alguna forma exacto exacto también un poco esto es muy curioso el tema del pero en el plano que es un plano como muy este muy raro extravagante porque uno te dice bueno salen los dos personajes casi el primer plano que están juntos los pongo en esa desangulación en este lugar en esas rejas que si bien dicen algo la trama no no nos cuentan nada pero un poco lo que está diciendo la película es que va a tener ese movimiento en tanto altura de cámara va a empezar por abajo va a empezar de a poco yéndose para arriba de a poco se va a ir dando la información justamente volviendo al metrónomo paso a paso las películas de Fincher que son una bolita de nieve que se va agrandando después la película va a terminar empezando en esta altura va a terminar en esa enormidad en esa altura de arriba a nivel de helicóptero con la que va a ser el desierto o para mostrar justamente nuevamente la arquitectura espejo que tienen las películas que lees que se va a dar de ahí la